¿Qué onda amigos? Oigan y ya encontramos aquí una tienda que tiene puros abrigos de lana. Son abrigos de lana y tienen algunos con este pelaje de zorro. Aquí tenemos que agarrar 5 piezas por color para que nos den precio de mayoreo. Más o menos están en promedio 349 RMBs, 350, ¿no? Y de ahí pues va variando diferentes precios, a lo mejor 300, 380, 389, algo así, ¿ok? Les voy a ir enseñando algunos estilos para que los vean. O sea, por ejemplo, chequen este estilo, 349 RMBs, trae las perlitas aplicadas en la solapa. Esto es pelaje de zorro, ¿qué tal? En las mangas, está bastante, bastante lindo. Lo tienen en diferentes colores, también tienen algo así como súper clásico, ya saben. Pero vean, este con la solapa, con los diamantitos, las piedritas, las cuentitas, los botones en perlas. La verdad es que están increíbles. Vean esto, ¿qué tal? Con esto, esto es zorro, esto es pelaje de zorro, que de granja. Pero vean, todo y todo viene en lana, 368, 368 RMBs, dice la chica. ¿Qué tal? Y es largo, o sea, vean, esto es larguito. Está, la verdad, bastante, bastante lindo. Este es el mismo modelo que tienen allá al frente. Vean, ¿qué tal? Bastante, bastante lindo. Ya saben que todo esto es de muy buena calidad. Dice ya que venden bastante en Corea, en Europa. Este con las piedritas de brillitos también montadas. Se ven bastante lindos. Vean esto con las perlitas. Tienen aplicaciones. Vean esto, por ejemplo. Esto como que es muy clásico, pero en lana. Y vean este, ¿qué tal? Este me gustó, bastante lindo. Que se ve increíble. Está combinado con las mangas de suéter. Es un concepto un poquito más diferente a lo que usualmente vemos, ¿vale? Entonces, ya saben, cinco piezas. 350 RMBs, 380. Para que ustedes puedan escoger por color y de diferentes diseños, ¿ok?